Ellos llevan una relación muy madura, admiro su forma de separarse tan amigablemente, pero donde hubo fuego Recientemente algunas imágenes aparecieron en las redes sociales mostrando a la actriz Aislinn Derbez y al actor Mauricio Hoffman bastante cercanos Lo que exaltó especulaciones sobre una posible reconciliación después de anunciar su separación en marzo de 2020 Tras la declaración de Mauricio Hoffman sobre su regreso a la soltería, varios medios de la farándula comenzaron a especular sobre una posible reunión entre él y Aislinn Derbez Aunque en varias ocasiones ambos han mencionado tener una buena relación, especialmente por el bienestar de su hija Kai Eugenio Derbez, el padre de Aislinn, recientemente habló sobre estas fotos en una entrevista con varios medios de comunicación Sus palabras no pasaron desapercibidas para nadie Explicó que las imágenes de Aislinn y Mauricio eran parte de una película que están filmando juntos y no indican una reconciliación Están trabajando en una película, esas fotos son escenas de la película Aclaró, además compartió que ha conversado sobre el tema con Aislinn y mencionó el dicho Donde hubo fuego, cenizas quedan Reconociendo la buena relación que mantiene su hija y Mauricio después de poner fin a su relación Siempre he dicho que lo pasado, pasado está Reflexionó Derbez Ellos llevan una relación muy madura, admiro su forma de separarse tan amigablemente Concluyó ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Aislinn Derbez y Mauricio Ockman regresen? Respóndenos en los comentarios En otros temas, Serrat expone presunta infidelidad de Poncho de Nigris luego de ser retada por el actor Los detalles en el siguiente video ¡Valecer! ¡Gracias!